En Samanes, los moradores de Samanes no están tan contentos, yo creo que ni siquiera están bravísimos con precisamente todo lo que ha venido haciendo la alcaldía de Guayaquil, al punto, mis queridos amigos, básicamente y en responsabilidad a la señora alcaldesa, que han mencionado, escuchen esto, ¿dónde está? Que la alcaldía de Guayaquil mató, así, en estos términos, mató la identidad de Samanes. La sombra se ha ido y el cántico de aves también. En el parterre central de la intersección de la avenida Francisco Rizo e Isidro Ayora, en la ciudadela Samanes 1, en el norte hay un lamento colectivo debido a que aniquilaron a sus emblemáticos árboles, al menos nueve árboles de Samanes, que fueron entretalados y severamente podados durante la noche y madrugada de estos últimos días. Oiga, Ministerio del Ambiente, eso es un crimen, hermano, eso es un crimen. Art Graphic, esto ayudará más a Correa a la Corte Internacional, por supuesto, mi querido amigo, y según Correa que todo esto puede revertirse y yo les digo algo, ese man de Correa está, ustedes lo han visto, aunque se lo ve cansado, con más vitalidad que cualquiera y más tarde que nunca se regresa y acuérdense, mis palabras, vuelve a ser presidente de la República. No es que porque yo lo diga, acuérdense. Sigamos en esto, ojalá que lo haga bien las cosas, que esa es la idea, si no aquí estaremos siempre para recordarle alguna cosa que haga incorrecta. Aquí en Milagro se hizo una cosa parecida y le cayeron pero como a bombo en fiesta de parroquia a la alcaldesa en la época, cuando mandó a cortar unos arbolitos de ficus que eran una calle central. Ahora imagínense estos arbolotes, pónganme la imagen anterior, creo que son los que quedan, pero se cortaron algunos, estos son los Samán, los Samán, y de allí el nombre de la ciudadela, los Samanes, ¿dónde está para verificar? Sí, árboles de Samán. Ministerio del Ambiente, a ver, yo no estoy, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que la naturaleza, ahora más que nunca con la constitución que la protege, a menos que, a menos que un derecho mayor se sobreponga al derecho de la naturaleza. Por ejemplo, han habido casos, yo conozco, de árboles que han sido plantados y han crecido tanto que las raíces ingresaron a una vivienda y corrían el riesgo de que la vivienda se destruya y se parte en dos. Para eso, hay que hacer un proceso, porque tampoco puede decir y cortar por como te da la gana, y tenía que salir ese árbol, tenía que salir porque el derecho mayor, que es el derecho humano, tiene que, se sobreimpone en estos casos, ¿no? Es como el caso de, y me perdonan si soy cruel y duro, me perdonan porque yo soy más por los animalitos, ¿verdad? Pero si usted va en una situación complicada en la vida y está entre el animalito y caer al abismo y matar a 10 personas, a 20 personas de un bus, usted tiene que lamentablemente, lamentablemente, ¿ok?, ir por ese otro lado, que es duro, es horrible, es feo, pero son cosas que se escapan de las manos, ¿no? Espero que no me malinterpreten, por favor. Ok, entonces, estamos claros. Si no existe algo así, si no existe una explicación para que el municipio de Guayaquil coja y mutile este tipo de árboles, esto es un crimen, ¿ok?, si es que no lo hay, y por lo que entiendo, no lo hay. Que el personal municipal aprovechó el último feriado y que hasta ahora se dé a conocer cuál es el informe técnico, ahí está, por tomar esta decisión, mantiene a los residentes de Samanes indignados y preocupados de que las otras especies que se levantan en la parte, en la otra parte, recorran con la misma suerte. Uno de ellos es Fausto Gortaire, quien se considera un defensor de los monumentales árboles del barrio, pero que esta vez no pudo protegerlos. Habita a escasos metros de los recién declarados bosques secotropicales de Samanes 1 y recuerda que hace seis meses, trabajadores del Cabildo intervinieron en las especies con el justificativo de la plaga de la chonilla. Ok, ese fue el justificativo antes. Ahora no solo cuestiona que la acción no haya arrojado resultados, sino que le llama la atención la manera rápida en la que las especies fueron cortadas. Camina sobre el parterre y solo le queda observar los gruesos troncos que aferrados a la superficie no evitaron que algún deterioro se identifique. Habían denunciado y uno de sus mayores reclamos es que la alcaldía de Guayaquil, esta alcaldía de Guayaquil, está matando, mis queridos amigos, según lo que ellos dicen, matando su identidad. Claro. Allí en esa área predominan frondosos árboles, aunque hay algunos sombríos, tal cual película de terror, a los que siempre han pretendido retirarlos. Aquí de 6 a 7 y a las 4 tenemos migración de loros hasta halcones, varias aves, pero ahora ya no las veremos. Después ponen una palmera que no va a dar el frescor, ni los nidos, ni las aves, ni nada. Se quejan algunos moradores. Habrá que ver, insisto, mis queridos amigos, el informe técnico, porque me imagino que tiene que haber un informe técnico o algo, si ya realmente no podía hacerse nada, etcétera, etcétera. Antes de las denuncias se preguntó al municipio cuál fue la razón por la tala de árboles, porque se dieron en horario nocturno, y si prevén podar o talar los demás, creo que es, ¿no? La respuesta hasta el cierre de la publicación fue que nada, o sea, nada, no respondieron, el municipio no respondió nada. Frente a este tema, en el vecindario recuerdan que ha existido hasta plantones en defensa de los amanes. Hace algunos años, y en el que también aterrizaron universitarios, nos opusimos y llegaron estudiantes de agronomía de la Universidad Estatal. En aquella época, el alcalde Nebot decidió arreglar el parterre y preservar los árboles, a cota Gortaire, al decir que la especie tiene más de 80 años. O sea, sí le reclamaron también porque de pronto Jaime tuvo la intención, como de, ¡me cortan esa vaina! La gente le hizo relajo y dijo, bueno, está bien, ya, no me corten esa vaina. Bueno, pero parece que la alcaldesa de Guayaquil, la señora alcaldesa actual, le vale tres atados, ¿no? Le vale tres atados, es como que allá, si yo quiero lo corto, pues lo corto y voy para allá. A propósito de eso, las campañas se encienden. Veía una publicación de Jimmy Jairala que decía, hoy comienza todo, parece que Jimmy Jairala, yo no sé si tengo, mi querida producción, alguna fotografía anclándola al tema ahora de la señora Viteri y todo eso, aunque las encuestas a Viteri le favorecen, o sea, yo sé que muchas personas dicen, ¿cómo vas a decir eso? Jimmy, ¿cómo vas a decir eso? No sale como JJ, entonces. ¿Verdad? Pero es que bueno es lo que dicen, bueno. ¡Togo Josa! ¡Felicitaciones Nelson, muy buen trabajo, tú eres de los míos! Dice aquí, Togo Josa. Gracias, mi querido hermano, qué gran apoyo que nos enviaste. Qué gran apoyo. Estoy buscando la foto de Jimmy Jairala, quiero buscar esa foto para ponérselas. Porque yo creo, me da la impresión de que es una clara campaña, ¿no? Pero no me sale. No me sale hoy. Aquí está. Aquí está, señoras y señores. Lleva a tu candidato, pila. Lleva a tu candidato. Lleva a ese candidato. Chévere el candidato. Aquí está el candidato. ¿A dónde se huele la foto del candidato? Aquí lo veo el candidato. Ahí está, bebé. Esa foto ya me huele a campaña, si sabes. Ah, ¿sí o no? El Jimmy. Centro Democrático, el Jimmy con la 1. Según lo que he escuchado, dice que tiene todas las ganas de ser candidato. Pero va a recorrer las calles para asegurarse. Acuérdense que perfecto no puede ser porque fue dos veces. Ojalá que ya nos acepten la invitación al podcast. Está invitado desde la primera vez. Vamos a ver si se concreta ahora. Y otra vez. Música Música